Es un gran orgullo y creo que es una de las mejores cosas que puede pasarme en la vida porque no se vuelve a repetir y bien que así demuestro que acá hay talentos también. No lo tengo tan planeado porque tengo muchas cosas en la vida que pensé antes de elegir. No lo pensé porque fue como algo repentino que se me ofreció. Entonces no pensé que iba a llegar tan lejos y que iba a ser una experiencia tan bonita. Bueno, es un agrado porque es otra calidad de músico y tocar con ellos es, como se puede decir, bacán. Nosotros también si dejamos bien puesto el nombre de la banda instrumental de Freina, les podemos abrir las puertas el otro año a tocar con ellos. Entonces si lo hicimos mal, no creo que se vuelva a repetir. Sí, fue buena, arreglamos las partes que nos faltaban, nos pasaron las partituras que nos faltaban. No, es como que tocar con los militares es como mi máximo logro de instrumental, yo creo. Bueno, fue algo muy emocionante y agradable por los músicos profesionales. Y inspirador para seguir en adelante lo que estamos haciendo. Fueron muy buenas y ellos dijeron que la vea más yo bien. Sí, tal vez, tal vez se me vaya la marina o algo por el estilo. Es como, yo por mí cuando me integré a la banda, era como un sueño tocar con profesionales. Y logré ese sueño y quiero seguir más, para tocar más acá con el saxo y saber más cosas de él, del saxo. Ella, mi familia me apoya por todo lo de la banda. Ella cuando me integré a la banda, ella me dijo que tenía que cumplir ese compromiso. Y lo estoy cumpliendo acá y ahora por hacerle caso a mi mamá, voy a tocar a Copiapoc con profesionales. Que es una bonita oportunidad y hay que aprovecharla porque no se dan dos veces en la vida. Y a sacarle jugo a los militares para que nos enseñen cada vez más este arte que es tan hermoso que es la música. Yo espero que la hayan tomado bien porque después, si nos va bien ahora nosotros, ellos pueden ir el otro año, participar también. Y aprender como estamos aprendiendo hoy y nosotros allá tocando con ellos. No, jamás lo pensé. Ahora que voy tengo la malaguería, pero un montón. Una experiencia bonita en el aspecto musical, que me ayudará a superar. Se han portado bien y el profesor nos dio esta oportunidad y el regimiento igual. Vamos tranquilos, despacito por las piedras como se dice. Pero vamos bien, vamos bien encaminados. Bueno, primero que nada saludarlos y contarles que estamos trabajando en forma anónima y silenciosa con 11 alumnos, los más destacados de nuestra banda instrumental, para acompañar a los militares en su concierto de gala en el mes de septiembre. Este es un concierto de gala que se realiza en todas las guaniciones militares por el motivo del aniversario del mes del ejército. Y bueno, siempre generalmente se había acostumbrado que la banda instrumental del regimiento Combiapó tocara con alumnos destacados del Liceo de Música por su alto nivel musical. Y lo otro porque están más cerca, son más conocidos ya. Y esta vez invitaron a 10, a 11, perdón, a 11 alumnos de esta banda que el año pasado fue galardonado en el primer lugar en el concurso nacional de banda. Cuéntenos, ¿cómo se da la instancia de participación? ¿Cómo llega esta invitación a manos de los muchachos de la banda? Bueno, esta invitación se gestó más que nada porque, como tengo contacto con las personas anteriormente nombradas, les propuse yo que también dentro de mi banda tengo muy buenos elementos, muy buenos músicos, que lo pueden hacer tan bien, tan bien. Bueno, esta invitación se gestó más que nada porque, como tengo contacto con las personas anteriormente nombradas, les propuse yo que también dentro de mi banda tengo muy buenos elementos, muy buenos músicos, que lo pueden hacer tan bien, tan bien como los del Liceo Música. Y se hicieron las gestiones, se habló con el alcalde, con el departamento de educación, con don Cristian, y todos dieron su apoyo y estamos trabajando ya con ellos. De hecho, el día miércoles 8 pasado, ya estuvimos en la Buenición Militar de Combiapó, todos los días en el regimiento, fueron muy bien atendidos los niños, los recibieron con los brazos abiertos, como son los músicos. Compartieron con ellos, les enseñaron otras tácticas, nuevas técnicas de tocar, dominio de instrumentos y otras cosas como esas, y lo hicieron muy bien, lo hicieron muy bien. Bueno, primero por asistencia, porque yo sé que uno como alumno termina de estudiar en la tarde y quiere irse a su casa, descansar o hacer sus quehaceres escolares, y aquí se premió la asistencia porque muchos de ellos generalmente van constantemente, no dejan nunca de ir. Han tomado muy en serio esto del arte de la música instrumental, y es así como tengo un ejemplo digno de destacar que es el alumno Manuel Ábalos Vidal, que él vive en el sector de los Gindo, o sea que hay que cruzar todo Freirina, y son cerca de 8 o 10 kilómetros que camina todos los días. Entonces, es un gesto que hay que destacar realmente, y los demás alumnos, porque tocan muy bien, se están preparando conscientemente, se están preparando profesionalmente, y como te digo, ellos han asumido este asunto de la música como algo propio, como algo propio. Entonces encontré que era justo destacarlo en un evento tan grande, como este concierto de gala que se realiza en Copiapó.